En la República Dominicana existe un comunicador político también llamado José Laluz. Es una persona que honestamente tengo que admitir que a nivel de crítica social, de dar comentarios objetivos a problemáticas sociales para mí es uno de los mejores. Yo soy seguidor de ese contenido, de él, de esas críticas sociales y de esas propuestas a soluciones de problemas sociales que tenemos. Tiene un plan legislativo para mejorar el tema de la seguridad nacional, para reducir la violencia. Todo eso basado en Big Data y en estudios científicos muy acertados en esos temas. Respetamos mucho a este señor José Laluz. Como José Laluz tiene el compromiso de hablar en torno a la sociedad y en este tiempo los fenómenos religiosos son muy populares. Él ha tenido que dar opiniones sobre religión en varias ocasiones. Y lamentablemente, aunque para mí este señor es una persona brillante, muy inteligente, muy capaz. Él no es ateo, él no es ateo, pero sí podemos decir que tiene una inclinación como hacia el agnosticismo. Pero sí podemos decir que a la hora de hablar de Dios, de religión, el tipo pone un huevo tremendo. O sea, a veces sale con unas preguntas a figuras religiosas que a veces participan en los programas en los cuales él trabaja, que son absurdas, viéndolo desde una cosmovisión de las personas que estudian las religiones y que estudian la Biblia y que estudian el ambiente religioso. Hace preguntas que, como me decía a mí el profesor Ramón de Jesús, mi profesor de matemáticas y el que me enseñó a mí a estudiar la Biblia. Él me decía, Ramón de Jesús me decía a mí, a veces cuando yo saltaba con diparate en la clase, hablando diparate, mi payocería y mi cosa, él me decía, Félix, y me citaba el proverbio que dice, las moscas muertas hacen dañar el perfume del perfumista. Me decía, Félix, mire, el proverbio tal, tal, dice esto. Así mismo son esos comentarios que a veces usted hace. Me quemaba feo. O sea, así mismo son esos comentarios. A veces cuando yo sale con mi chiste raro. Esos tipos de chistes y ese tipo de cosas dañan muchas cosas buenas que usted hace. Entonces, tenga cuidado con eso. No daña el perfume del perfumista. Lo mismo pasa con José Laluz cuando habla de religión. Las moscas muertas son las que están dañando el perfume de las buenas opiniones y críticas sociales que hace José Laluz. Cuando habla de religión, las religiones son esas moscas muertas que como que lo hacen ver ridículo, lo hacen ver bruto al tipo. El tipo es un genio, pero lo hacen ver bruto cuando opina sobre religión. Pone huevo, pone demasiado huevo cuando habla de religión. Y aquí brevemente, voy a tratárselo lo más breve posible. Vamos a analizar dos declaraciones de José Laluz. Para aclararle a José Laluz ciertas cosas, desde el punto... No a José Laluz, sino a la audiencia completa, porque independientemente él vea o no vea este contenido, eso no es relevante. Para mí lo relevante es que yo sé que en todos nuestros países, en todos los lugares de Latinoamérica, en todos los lugares del mundo, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con una persona como José Laluz. Que es muy inteligente, que es muy capaz para muchas cosas, pero sus cuestionamientos sobre Dios son absurdos y necesitamos tener respuesta para esa gente también. Y no solamente eso, no podemos permitir que las opiniones de esas personas nos generen confusión a nosotros, nos confundan a nosotros. Entonces, número uno, vamos a revisar algo aquí que él dice sobre el nacimiento de Jesús. Yo entiendo que nosotros institucionalmente tenemos que revisarnos. Bueno, Occidente, no solamente la República Dominicana. Y yo me refería aquí, que fue donde surgió todo, y después lo amplié en otras plataformas. Yo digo una cosa. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Y es una herencia del cristianismo que yo agradezco infinitamente, porque es la celebración que más nos une. Según él está hablando aquí, él le está haciendo referencia al nacimiento de Jesús. Él le está haciendo referencia al nacimiento de Jesús, según lo que le está diciendo aquí. ¿Ok? Y la Semana Santa también es otra herencia del cristianismo. Y todas las fechas de la iglesia uno las agradece porque uno no trabaja. Y son días gratis que uno se toma en la casa. Cuando lo vemos como empleado, cuando lo vemos como empleadores, entonces la cosa cambia un poco. Pero en sentido general, ¿qué es lo que yo quiero decir? Nosotros estamos celebrando un acontecimiento del cual no existe ninguna prueba. O sea, aquí, según hasta ahora, todo lo que le está diciendo es que no existen pruebas del nacimiento de Jesús. Eso es lo que él está diciendo aquí. ¿Ok? Y yo tengo derecho a plantear eso. A mí nadie me puede cuestionar porque yo planteé eso. Usted puede pensar lo que tú quieras, pero tú no me puedes decir a mí que eso es un hecho histórico. ¿Por qué no lo es? Ahora dice que el nacimiento de Jesús no es un hecho histórico. Dice José Laluz, que el nacimiento de Jesús no es un hecho histórico. No lo es. Aunque es una narración bellísima lo del cristianismo. Incluso yo creo que el cristianismo con la aparición de la reforma de Lutero es la base fundamental del progreso de la humanidad. Para mí, de la humanidad. Aquí, sí, aquí totalmente de acuerdo con José Laluz. Incluso hay una conferencia de César Vidal que todo el mundo debe de ver, que es la influencia protestante en el desarrollo de la humanidad. La influencia de la reforma en lo que fue la democratización de la educación, en todos los avances que tuvo la humanidad gracias a la reforma protestante. Pero principalmente en el aspecto del progreso, del concepto de progreso, la reforma de Lutero fue algo fundamental para que las naciones pudieran crear una economía progresista de progreso. Hay un libro escrito por un protestante llamado Adam Smith, un economista. Estamos hablando de los años 1700, por ahí. Ese libro se llama Las riquezas de las naciones. Y ese libro sienta las bases filosóficas de lo que es el pensamiento capitalista, de lo que es en sí el capitalismo. Cuando nosotros leemos el pensamiento de Adam, de, 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 ¿cómo se llama este? Apellido Webbs, un pensador, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este. Que escribió el libro de la, de la ética protestante, del espíritu capitalista y la, y la ética protestante. Max Weber se llama, perdón, Max Weber. Max Weber, que escribió ese libro, explica claramente cómo la religión que los, los independentistas estadounidenses profesaban era el gritanismo protestante y que, que había una relación, había incluso un movimiento filosófico que tiene un nombre, no recuerdo exactamente el nombre ahora, un movimiento filosófico que decía que la evidencia de que Dios bendecía a América era la prosperidad. Es decir, mostraba el progreso económico como la evidencia de la bendición. De ahí se desprende, ¿verdad? De ahí se desprende esa línea americana que eventualmente o posteriormente, siglos después, va a crear todo lo que es el pensamiento del conocido, popular conocido, Evangelio de la prosperidad. Que parte de sus denunciados es que tú eres bendito si tú tienes abundancia. Si tú no tienes abundancia, Dios no está contigo. Entonces, de ahí vienen ese tipo de, de, de confusiones. Pero, indudablemente, indudablemente, la reforma protestante es una parte central y fundamental para hablar de progreso económico en toda la humanidad. Es, 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 es la base, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El espíritu protestante, el protestantismo en sí, esa, esa, esa capacidad, esa capacidad crítica que la humanidad, a la cual la humanidad tuvo acceso luego de la reforma protestante, fue lo que sentó las bases de lo que hoy nosotros conocemos como progreso económico. Occidental, que es el modelo que yo creo que funciona. Para mí, el gran problema que tiene Haití es que no está occidentalizado. Para mí. Y uno de los valores de Occidente es que los fanatismos no se reflejan tanto como se reflejan en el Medio Oriente, por ejemplo, en África. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Que en Occidente tú no encuentras esos, 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 esos fundamentalismos tan arraigados. Tú encuentras muchísima gente creyendo, pero que lleva su vida normal. No te pone una bomba en un, en un tren por cuestiones ideológicas. Y nosotros hemos logrado construir esa cultura de convivencia relativamente pacífica. Entonces, yo creo que sí, que el cristianismo tiene muchísimos valores, pero yo tengo que entender el cristianismo. Porque uno está hablando por aquí, por este micrófono, hace 15 años, uno no es una persona común. Si te siguen 200 mil por aquí, 300 mil por allí, 20 mil por allí, 40 mil por allí, 60 mil por allí. No, tú tienes, tú te estás jugando un rol. Entonces tú tienes que decirle a la gente la vaina como son. Cuando tú le vas a decir a la gente, no, porque mira, Jesucristo existió, pero ahí está José Lalo diciéndote que eso es mentira. Porque ese tipo es ateo, que ateo del coño. Nadie tiene motivo, nadie tiene argumento para decir, yo soy ateo, yo soy creyente, porque no hay argumento suficiente. Nadie puede concluir eso. Porque todavía la muestra no es representativa de la información que tenemos del universo. Ahora, yo tengo argumento para decir que el cristianismo es una, es una, 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 una ideología cultural de poder impuesta por el imperio romano. Eso es lo que me dice la ciencia. Eso es lo que me dice la ciencia. El imperio romano impuso el cristianismo a sangre y fuego y vino España y no lo impuso a nosotros. Esa es la realidad. No hay ninguna evidencia científica de que Jesús existió. Entonces yo pongo esto por aquí, pero yo lo pongo. Entonces ahora él dice que no hay ningún tipo de evidencia científica de que Jesús existió. O sea, él relaciona tanto el nacimiento, el que no hay evidencia de su nacimiento, con el decir de que no hay evidencia científica de que Jesús existiera o de que Jesús sea un personaje real de la historia. Sin embargo, cuando tú escuchas a la luz, él cree fielmente en un montón de cosas de las cuales tampoco hay suficiente evidencia científica para afirmarlo. Las teorías evolutivas, ninguna se ha concretado, ninguna al 100% de veracidad, ninguna. O sea, tú ves que el tipo habla de Lucy, la primera primate que supuestamente se puso de pie y el tipo está en grifo hablando de Lucy. ¿Me entiendes? Pero él entiende que no hay suficiente prueba. No hay. Los debates científicos todavía no han concluido o no han creado un argumento indubitable que no diga Lucy existió y fue real. Eso no existe todavía. Sin embargo, tú lo ve a él diciendo no, el cristianismo es una mentira, Jesús nunca existió. Toda esa narrativa es muy bonita, suena muy bien, disfrutamos las fiestas que nos ha regalado la religión cristiana, pero eso es una mentira, eso no es verdad. Sin embargo, lo de Lucy sí, lo de Lucy sí es una verdad, aunque sea la teoría de Lucy, que fue la primera mujer que supuestamente el chimpancé que se puso de pie y comenzó a caminar. En dos patas. La teoría de Lucy todavía no está a Carta Cabal totalmente demostrada. Es un debate científico basado en teorías científicas. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tipo de cosas que hace que ese tipo de comentario sea, se vea y suene flojo, José Lalu. ¿Me entiendes? Entonces, para hablar un poquito del tema y que usted tenga esto presente, usted guarde esto en su corazón, lo atesore y lo tenga presente siempre. Como yo sí sé, como yo puedo afirmar de forma breve, no vamos a ser muy profundos, pero de forma breve, como sí yo puedo demostrar que Jesús sí existió. Hay evidencias arqueológicas que podemos revisar que pueden estar bajo la lupa de la cuestión, pero que nos ayudan a comprender mejor lo que sí hay, lo que sí hay de forma indubitable son evidencias históricas. Hay documentos históricos que relatan en esencia que Jesús de Nazaret fue un personaje de la historia, o sea, fue una persona que existió. Si hay documentos históricos que avalan esto, se supone que Jesús nació, pero vamos a verlo de forma clara. Número uno, los evangelios son documentos históricos, claramente son históricos, obviamente tienen un enfoque querigmático, es decir, tienen un enfoque en transmitir las enseñanzas del Mesías para ciertas comunidades específicas. Ok, fueron escritos luego de la muerte del Mesías y tienen un propósito claro y definido. Ahora bien, Lucas es el evangelio de los cuatro evangelios, es el evangelio con más características históricas, porque Lucas era un intelectual de su época. Lucas no era cualquier fanático religioso que se añadió a una secta contemporánea en aquel momento. Lucas era un pensador, Lucas sabía escribir, sabía leer, tenía capacidad reflexiva para construir una investigación responsable. Y en el capítulo uno del evangelio según San Lucas, Lucas dice lo siguiente, señores, miren esto. Voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver. Miren esto, Lucas, evangelio según San Lucas, capítulo uno dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden o excelentísimo teófilo para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Por ejemplo, si si hay uno de los evangélicos que tiene la mayor calidad histórica, indubitablemente, indudablemente es el evangelio de Lucas, el cual está basado más que simplemente si tiene una parte que enigmática, una parte, o sea, el mensaje que trata de transmitir Lucas es que Jesús tenía dentro de su plan de redención divino a los gentiles incluidos en ese plan. Eso es lo que él trata de enfatizar y demostrar. Entonces, entonces, familia, indudablemente, Lucas, los evangelios son documentos históricos. Si tú no lo quieres respetar por ser una literatura religiosa, pues nosotros podemos citar qué es lo que hace Justo L. González en el libro, en este libro, mire, en este libro. En este libro. Historia del cristianismo. La obra completa de Justo L. González. Para mí el mejor historiador cristiano que hay, pero no deja de ser un historiador, no deja de ser un historiador responsable, una persona con doctorados a nivel histórico. Dice él que contemporáneo al tiempo de los primeros cristianos y de Jesús existieron dos historiadores que dieron testimonio de Jesús. Uno de ellos es Tácito. Tácito escribió una obra titulada Los Anales, que era una obra en protesta a los actos crueles del emperador Nerón. Cuando Nerón quema Roma, se entiende que fue Nerón que quemó Roma y culpa a los cristianos. Hay una cita de Tácito donde se cita a Jesús y se dice que este Jesús fue muerto por Poncio Pilato. ¿Me entiende? Y al hacer esa cita de ese Jesús llamado el Cristo, da evidencia de que Jesús ciertamente murió. Es una evidencia histórica. Yo tengo el texto aquí. Se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Tengo el texto aquí que lo pude encontrar en internet. Este es el texto en griego. Este es el texto en griego y ese texto lo que dice es lo siguiente. Encontré aquí la traducción en el internet también dice. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Quienes eran llamados cristianos por el populacho. Oiga bien, los cristianos eran sumamente menospreciados. Dice justo L. González aquí que había rumores sobre los cristianos espantosos. Se decían que los cristianos eran caníbales, que comían niños, porque al celebrar la cena del Señor, partían el pan y bebían el vino, que era la sangre y la carne de un niño llamado Jesús que nació en Nazaret. ¿Se entiende? Entonces, ese testimonio lo presentaba como caníbales y como personas promiscuas sexualmente. Porque a lo que hoy nosotros le llamamos culto o servicio de adoración, los primeros creyentes de los primeros siglos le llamaban fiestas de amor. Fiestas de amor eran cuando se reunían en casa a compartir, a comer y a compartir su fe y crecer en la fe. Entonces, este texto en griego, no puedo señalar aquí en la parte clara, pero voy a leer todo el texto. Sigo leyendo. Aquí dice. Quienes eran llamados cristianos por el populacho Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa de este modo sofocada por el momento. De nuevo estalló no solamente en Judea y ahí vuelve a hablar sobre el problema de la de la de la quema de Roma ejecutada por Nerón. Entonces, claramente este texto creo que aquí si se señala, si usted ve hay una rayita en la parte donde dice Cristo. Esa parte donde dice Cristo, que es la traducción griega del concepto Mesías, ungido, verdad? De quien tuvo nombre, el nombre de los cristianos y claramente la afirma, aquí tácito, afirma claramente de que Jesús murió. Si históricamente tenemos prueba de que un hombre llamado Jesús murió en manos de Poncio Pilato. Si ese hombre murió fue porque nació amado. Entonces, si tú me dices a mí que no hay pruebas históricas del nacimiento de Jesús. Tú me estás hablando un disparate muy grande, porque claramente hay evidencias y pruebas históricas de que él nació. El otro historiador, el otro historiador, sin lugar a dudas, es es a me quitar aquí. El otro historiador, sin lugar a dudas, es Flavio Josefo. Flavio Josefo, si podemos cuestionar a Flavio Josefo porque se puede demostrar que hubieron detalles que en las copias de sus escritos, comunidades cristianas lo usaron a su favor. Detallitos, cosas como para justificar el hecho de que Jesús tenía cierto compromiso con los gentiles. Cosita leve, pero no se cuestiona la autoridad histórica que tienen los documentos de Flavio Josefo. Él tiene un texto llamado. ¿Cómo se llama ese? Oye, me olvido ese. Yo sí sé que tengo el texto aquí. Bueno, aquí me voy a decir la cita a las antigüedades judías. Ese texto usted lo puede conseguir en cualquier librería cristiana, cualquier librería que maneje este texto. Usted puede conseguir los textos de Flavio Josefo. Aquí está, esta parte yo la encontré en internet. Hay una parte en griego y la traducción en el español. Y oye lo que dice aquí, dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Mira lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que Jesús fue un hacedor de milagros impactantes. ¿En qué documentos históricos o en qué documentos de carácter histórico nosotros sabemos que Jesús hizo milagros impactantes? En los evangelios. O sea, de cierta forma, este tipo de comentarios le da valor histórico a los evangelios. No sé si me doy a entender correctamente. Un maestro para los hombres que recibe la verdad con gozo y trajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Habiendo los santos profetas predicho esto y otras mil maravillas sobre él, etcétera, etcétera. Esto está en el libro de Antigüedades Judías de Flavio Josefo, libro 18, capítulo 3. Eso está ahí. Aparece ahí en ese documento histórico. Pero vámonos más allá. Vámonos con alguien que tiene una línea de pensamiento como la de José Laluz, porque es agnóstico. Como el doctor en filología, que es la ciencia que estudia los textos antiguos, Antonio Piñeiro, que es agnóstico declarado. Ok, Antonio Piñeiro es agnóstico declarado y es una persona que trabaja mucho el concepto del Jesús histórico. Es un teólogo liberal. ¿Qué es un teólogo liberal? Es un teólogo que hace teología liberal, pero normalmente estos tigres lo que escriben dentro del libro pasa acá cuarto, porque ellos no creen ni en Dios ni en nada. Ellos no creen en nada. Ellos no creen en nada. Esa es la realidad. Pero aún esta persona que tiene una línea agnóstica dice lo siguiente, dice oye, oye esto. Una de las una de las razones de una de las cosas que indudablemente dentro de los textos antiguos se testifica y se puede corroborar históricamente que Jesús realizó acciones que tanto él como sus contemporáneos consideraron milagrosas y sorprendentes. O sea, un estudioso de los textos antiguos que es agnóstico testifica que el Jesús histórico hizo hizo milagros y prodigios así como lo testifican los evangelios. Por lo tanto, los evangelios deben de tener un valor histórico. ¿Me entienden? Independientemente que el propósito del evangelio de los evangelios sean los propósitos de los evangelios sean sean religiosos o el enfoque de los evangelios sean religiosos. Tiene un peso histórico los documentos tienen un peso histórico y ellos testifican ellos testifican el nacimiento y la muerte de un judío llamado Yeshua de Nazaret. Por lo tanto, ese individuo nació y si nació por sentido común, o sea, si murió por sentido común, tuvo que haber nacido. Si históricamente tenemos documentos que afirman su muerte, el tipo tuvo que haber nacido. Hay una polémica eterna que si nació en Belén, si nació en Nazaret, yo estuve en Nazaret y lamentablemente no pude ir a Belén cuando fui a Israel, pero me dijeron lo mismo. O sea, hay debate sobre el lugar donde nació. La gente no se pone de acuerdo en qué lugar nació exactamente, pero indudablemente el tipo murió y si murió fue porque nació. Y si nació y murió fue porque fue un personaje vivo de la historia que marcó su época, que marcó su época, que transformó la historia de la humanidad, ese individuo con sus enseñanzas. Entonces no podemos poner en duda eso, porque no hay duda de eso. Esa es la realidad, José Laluz. Entonces, joven que me esté escuchando, este contenido lo hice para que tú tengas ese recurso a tu mano. Cuando te quieran cuestionar sobre la existencia de Yeshua, si existió y hay prueba histórica para demostrar. Lo que te estoy diciendo es básico, lo que te estoy diciendo son cositas. Para la cantidad de pruebas históricas que hay de la existencia de Jesús, ciertamente, sin lugar a dudas, Jesús existió. Hay otro comentario breve que voy a hacer sobre algo que dijo sobre Steve y Joshua.